os envió como ovejas entre lobos. Sed prudentes como serpientes e inofensivos como palomas. Es el versículo de San Mateo X, que Santa Macrina la Mayor, le daba en forma de consejo a sus hijos y en especial a sus nietos. A quien los oriento en la fe de Cristo. Esta santa viuda, madre y abuela, nacida hacia fines del siglo III. Y que se la celebra el 14 de enero. De Santa Macrina la Mayor, a pesar de haber vivido casi 70 años de edad, en realidad poco se sabe acerca de ella. Sin embargo, se la conoce por ser fundadora de una familia de grandes santos. Porque con frutos tan abundantes en la fe, es bastante increíble contemplar la vida de una mujer como Macrina la Mayor, quien fuera una sembradora de la fe en su familia, compuesta por su esposo, San Basilio el Anciano, por su hijo, San Basilio el Mayor, por su nuera, Santa Emilia, esposa de San Basilio el Mayor, y por sus cuatro nietos, el doctor San Basilio el Grande, San Gregorio de Nisa, Santa Macrina la Menor, y San Pedro de Sebaste. A esto se debe que muchos de los teólogos que la conocieron llegaron a llamarla, como confesora de la fe. Porque en su familia hay tantos santos que se la conoce como esposa, madre y abuela de grandes santos. Otros estudiosos posteriores, incluso la llaman, puente de la teología, a causa de sus contribuciones invisibles al entendimiento de nuestra fe, y su expresión en el mundo. Mientras que otros estudiosos, consideran a esta santa, dentro del distinguido cuerpo de matriarcas de la iglesia, tal como Silvia de Roma, Mónica de Hipona, y Elena de Constantinopla. Pues ella hace una gala especial acerca del versículo de San Lucas. 6. Del 43 al 44. ¿Qué nos dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Este versículo fácilmente podría identificarse con Santa Macrina la Mayor. Porque de ella, lo poco que sabemos es decidor. Se sabe que era una mujer de acción apostólica cristiana, que enseñó la santa fe a sus hijos, y en especial a sus nietos. Siendo sus principales credenciales, el ser una mujer de profundo silencio, audaz, pero precavida a la vez. Pues confiando sólo en la ayuda misericordiosa de Dios, permaneció en los bosques del Ponto junto a sus hijos, por siete años durante la represión en contra de los cristianos, liderada por Dioclesiano y Galerio, hacia el año 302. Se conoce que sus armas espirituales eran la oración y la penitencia. Con estas credenciales, no es nada de extrañar que esta fuerte mujer, sea la matriarca de una familia famosa de grandes santos. Pues su esposo, Basilio el Anciano. Su hijo primogénito, Basilio el Mayor. Su muera, Santa Emilia Esposa de San Basilio. Y cuatro de sus nietos, Macrina la Menor, Pedro de Sebaste, Gregorio de Nisa, y Basilio el Grande, fueron todos nombrados santos. Y aún más, porque San Basilio el Grande es doctor de la Iglesia Católica, mientras que junto a su hermano Gregorio de Nisa, son ambos considerados dentro de los padres de la Iglesia Cristiana Oriental. Y lo más decidor respecto a estos increíbles resultados, es que quien sembró la semilla original parece haber sido Santa Macrina la Mayor. Pues, su nieto, el doctor San Basilio el Grande, aseveró que fue en el regazo de su abuela que él recibió sus primeras instrucciones en la fe cristiana, y fue de ella que él y su familia se nutrieron en esa disciplina cristiana que los hizo santos. Se sabe que Macrina atesoró y leyó continuamente durante su vida, los escritos de San Gregorio tan aturgo, pues este gran santo habría visitado la casa de los padres de Macrina, los cuales le heredaron a su hija estos escritos, los que ella cuidó con celo apostólico. Y fue esto lo que ella transmitió a su descendencia. Que también supieron atesorar de tal forma este conocimiento teológico, que muchos años más tarde. Su nieto, el doctor San Basilio el Grande, dijo acerca de su venerable antecesora. ¿Qué prueba más clara de nuestra fe podría haber que la de que fuimos criados por nuestra abuela, una mujer bendita? Me refiero a la ilustre Macrina, la cual nos enseñó las palabras del beatísimo San Gregorio, taumaturgo, que, habiendo conservado hasta su tiempo por tradición ininterrumpida, también ella guardó, y así fue como ella me formó, me moldeó, a un niño, a las doctrinas de la santa piedad. Ella fue un ejemplo viviente de la santidad femenina de su tiempo, basada más en la acción piadosa que en las palabras vacías. Macrina, una mujer de silencios profundos y de oración meditabunda, enseñó mucho más con su ejemplo que con los sermones. La santidad y la vida cristiana se enseñan principalmente por influencia personal, y es la instrucción viva que fluye de una vida santa la que lleva a otros a la santidad. Dos de los notables nietos de Macrina la anciana, ayudaron a dar forma a la fe que se proclama hasta estos días. Pues Basilio el Grande, un doctor de la iglesia, y su hermano, Gregorio de Nisa, quien ayudó a la iglesia a articular mejor su comprensión de la Trinidad. Ambos santos, jugaron un papel crucial en la formulación del credo de Nisa que ha sido rezado por los cristianos católicos y ortodoxos desde el siglo IV a la fecha. ¿Y qué dice? Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Macrina crió a estos dos hombres y a su influyente hermana mayor, Macrina la joven o la menor. Su abuela, la anciana, les dio a todos estos grandes santos su primera instrucción religiosa cuando apenas eran unos niños. Era una buena hija, una esposa amorosa, una buena madre y una buena abuela. Ella es considerada por la Iglesia católico romana como una de las santas patronas de las viudas. Pero esta mujer santa, también conoció y sufrió en carne propia, la persecución y el asedio de los cristianos, por parte de los más herejes emperadores, Dioclesiano, Maximino de Haya, y en especial Galerio. Los cuales formaron una tetrarquía gubernamental destinada a la destrucción de los cristianos. Debido a lo cual, Macrina se vio obligada a huir con su esposo a un lugar seguro. Debiendo abandonar su casa y sus propiedades para esconderse en el bosque durante siete años. A menudo tenían hambre y tenían que vivir de la tierra y de cualquier animal que pudieran cazar. Poco después de que finalmente se les permitió regresar a su casa, se reactivó una nueva persecución en contra de los cristianos, por lo que todas sus posesiones fueron confiscadas. En la pobreza, y a pesar de todas estas pruebas y tribulaciones, Macrina vivió una larga vida y murió alrededor del año 340. Ella es una patrona de las viudas y de aquellos que se enfrentan a la pobreza, especialmente a causa de la persecución por parte de los gobiernos injustos y totalitarios. Santa Macrina la mayor, madre, esposa, y abuela que crió una gran familia para la iglesia. Reza por nosotros. Amén. Macrina la mayor, nació hacia el año 270, en la ciudad de Nexar, en la región de Tokat, en Turquía. Si bien durante sus primeros años, creció como una pagana. Su familia por temas de negocios fue a establecerse en la pujante ciudad de Neocesarea, en la región turca del Ponto. Su arribo a la ciudad ocurre en los mismos tiempos en que estaba arribando este mismo poblado, el misionero de la fe San Gregorio Taumaturgo, que encontró una ciudad casi totalmente de creencias paganas. San Gregorio, que en su juventud había sido instruido por el teólogo Orígenes, un hombre que a su vez era sorprendentemente ortodoxo y asombrosamente herético, e indudablemente brillante. Después de los estudios de Gregorio, llegó a ser obispo en la ciudad de Neocesarea, en la región del Ponto, situada al sur del Mar Negro en lo que hoy son las regiones de Amaira y Tokat en Turquía. Cuando este venerable médico llegó al territorio, se dijo que sólo había 17 cristianos en la ciudad de Neocesarea. Cuando murió, en el año 275, Macrina tendría unos años de edad, sólo había 17 paganos. Sin embargo, fue la fe de este ardiente apóstol la que se convirtió en la forma de vida para la familia de esta santa. Se sabe que San Gregorio visitaba frecuentemente la casa de los padres de la santa, así como muchas otras familias por toda la ciudad, los cuales al igual que casi toda la ciudad de Nexar, abandonaron su paganismo para ser fervientes cristianos. Es tanto el aprecio que le tomó la familia a San Gregorio Taumaturgo, que Santa Macrina lo amaba y reverenciaba tanto, que se consideraba hija espiritual de este maestro, a tal punto que ella guardó sus reliquias toda su vida, y finalmente las instaló en una capilla en la finca de la familia Enanesi, y apreció hasta sus últimos días, la sabiduría que él le transmitió. Hacia el año 285. Como era usual en las familias del siglo III, Macrina, se casó siendo una quinceañera con Basilio, un varón veinteañero, también procedente de una famosa familia de Neocesarea, pero la cual se había convertido al cristianismo mucho más recientemente que la de Macrina. Luego de casarse, el matrimonio tuvo varios hijos, siendo el primogénito Basilio el Mayor. Santa Macrina de unos 32 años de edad, junto a su marido que tenía cerca de 40 años, vivieron la gran persecución de los co-emperadores, Dioclesiano y Galerio, a partir del año 302. La cual es considerada la peor persecución de la era cristiana temprana, a causa de la gran cantidad de víctimas que dejó. San Gregorio Nacianceno, nieto de Macrina, describe la última persecución bajo los emperadores Dioclesiano, Galerio y Maximiano como la más espantosa y severa de todas. Salvada de la suerte del martirio, Santa Macrina sufrió sin embargo por sus creencias. Muchos historiadores aseguran que su marido fue martirizado junto a otros tantos cristianos entre los años 304 al 306 de esta cruenta persecución. Lo cual, otorgaría aún más elogios a esta santa, porque ella habría tenido que velar sola por su familia. Ella, junto a su marido Basilio el Anciano, y sus hijos, encabezados por Basilio el Mayor, escaparon a los bosques que rodean su ciudad y se escondieron durante siete años. Que ellos sobrevivieran se debe únicamente a la intervención milagrosa de Dios. Pues, los padres de la iglesia, San Basilio el Grande, y San Gregorio Nacianceno, nietos de esta valiente santa, describieron la provisión de Dios para la orante Santa Macrina la Mayor, su mesa, aunque muy humilde porque vivían escapando a consecuencia de las persecuciones implacables de los secuaces de los coemperadores regentes, Dioclesiano, Galerio y Maximino de Haya, estaba ante ellos, con comida que venía por sí misma, un banquete completo preparado sin esfuerzo, los ciervos aparecieron todos a la vez desde algún lugar en las colinas. Macrina como buena madre, preparaba caldos de hierbas de la pradera para su familia, mientras todos recolectaban frutos silvestres. Huyó de su ciudad natal con su marido, Basilio. Sufriendo un exilio en las colinas boscosas del Ponto, a orillas del Mar Negro, durante siete años. De alguna manera lograron escapar de sus perseguidores. A menudo no tenían comida y temían ser capturados, pero no querían renunciar a su fe. En cambio, esperaron pacientemente y oraron para que la persecución terminara. Cazaron por comida y comieron la vegetación silvestre y de alguna manera sobrevivieron. Por la providencia de Dios, las cabras descendieron de las montañas y se ofrecieron a ellas y así se alimentaron. No todo fue idílico, porque en los crudos inviernos a menudo se quedaron sin comida, teniendo que soportar muchas privaciones. Más tarde, durante otra persecución, sus propiedades fueron confiscadas por agentes del emperador Galerio, y vivieron en la casi total indigencia, escapando de un lado para otro, hasta que finalmente en el año 313, el emperador Constantino derrota al emperador Magencio, instaurando al cristianismo como la fe oficial del imperio. Hacia esos años, cuando terminó la persecución, esta familia dirigida por Macrina que ya era una viuda, fueron honrados como confesores de la fe, un título muy venerado entre los cristianos de aquel tiempo. Así pues, fue una confesora de la fe durante la última y más violenta tormenta que se desató sobre la iglesia primitiva. Fueron Santa Macrina y su esposo quienes fundaron la fe de la familia y la transmitieron como un espléndido tesoro a sus hijos y nietos. Esa fe nació del sufrimiento y la persecución. Con ella consiguieron formar una de las familias más santas de Capadocia y quizás, de la cristiandad. Ella debió transmitir esta fe a su hijo, Basilio el mayor, de manera muy impresionante porque, como nos muestra la historia, Basilio y su esposa vivieron vidas muy santas y dieron a luz varios hijos, la mayoría de los cuales no llegaron a edad adulta, a causa de las privaciones y las enfermedades. Por lo tanto, Macrina y su esposo vivieron el sufrimiento ante la pérdida de sus hijos. Sin embargo, aunque fue una buena madre, fue también una buena abuela, porque en la formación intelectual y religiosa de sus nietos, San Basilio y sus hermanos mayores, Santa Macrina ejerció una gran influencia, implantando en sus mentes esas semillas de piedad y ese ardiente deseo de perfección cristianas de caridad y amor al prójimo, aún ante el enemigo de la cristiandad porque como decía Macrina la anciana, todos los seres humanos somos hijos del mismo Dios. Fue en el regazo de su abuela que Basilio el Grande recibió sus primeras instrucciones en la fe cristiana, y fue de ella que él y su familia se nutrieron en esa disciplina cristiana que los hizo santos. De adulto, San Basilio el Grande elogió a su abuela por todo el bien que había hecho por él. Especialmente le agradeció abiertamente por haberle enseñado a amar la fe cristiana desde que era muy pequeño. Se sabe que Macrina atesoró y leyó los escritos de Gregorio el Taumaturgo, siendo el fuego y el celo de sus escritos lo que ella transmitió a sus nietos y nietas. Macrina era conocida por su gran sentido de la justicia y la fe con la que ella y su marido soportaron sus sufrimientos durante las persecuciones de Galerio y Diocleciano, fueron ampliamente conocidas en su tiempo. La fuerza de carácter y la fidelidad de Macrina se nos muestra a través del ejemplo de sus hijos y nietos. Santa Macrina fue una abuela amorosa. Hizo que el cristianismo fuera esencial y hermoso para Basilio y el resto de su familia. Y por medio de ellos para el resto de la humanidad. Porque realmente ella vivía lo que hablaba. Practicaba la caridad con sus vecinos y en general con todos los necesitados. Santa Macrina es a menudo retratada en el arte romano tardío, como una reclusa con dos ciervos cerca de ella o con dos ciervas. Una vez que la persecución disminuyó, Macrina y su familia regresaron a Neocesárea. Poco tiempo después, las autoridades romanas les despojaron de todo lo que poseían y los echaron a la calle. Con nada más que la ropa que llevaba a la espalda para llamar la propia, Santa Macrina se vio obligada a confiar en la generosidad y la misericordia de Dios para sobrevivir. Mendigando en las calles, contando historias por las escasas monedas que traía, y aceptando la comida y ropa desechada de sus antiguos iguales, soportó su compasión y los insultos y burlas de los paganos de su pueblo. Debe haber aprendido valiosas lecciones de humildad. Ella crió a su hijo, San Basilio, el mayor, como una madre soltera, porque había enviudado. A pesar de los obstáculos, ella logró transmitirle su fe y su tradición. Mientras que su amado hijo San Basilio, con la ayuda de Dios, se convirtió en abogado y profesor de retórica, se casó con Santa Emilia, una hermosa y devota cristiana. Su casa, incluyendo a Macrina, era notable por muchas razones, especialmente por la generosidad con los pobres, por la hospitalidad, por la pureza de alma como resultado de la autodisciplina, por la dedicación a Dios de una porción de su propiedad, a lo largo de la región del punto. Capital de la Capadocia Romano Oriental. Los hijos de San Basilio y Santa Emilia, y por tanto nietos de Santa Macrina, fueron criados en una atmósfera intensamente cristiana, se les enseñó a leer de los salmos y se les sumergió completamente en una vida cristiana. Ella enseñó a sus nietos a leer las santas escrituras, que para esos momentos eran un conjunto de manuscritos escritos en griego, los entrenó en la piedad y en los valores cristianos prácticos y les contó historias de su padre espiritual, San Gregorio Taumaturo. Los cuatro nietos mayores se aferraron tan fuertemente a la fe que su abuela enseñó que hoy los reconocemos como santos. Santa Macrina la joven, San Basilio el Grande, San Gregorio de Nisa y San Pedro de Sebaste. Su tocalla, Macrina la joven, bautizada con ese nombre en honor a su santa abuela, fue educada por Amelia su madre, aunque Macrina sin duda influyó en ella, porque pasaba largas temporadas en la casa de su hijo. La nieta juró la virginidad después de la muerte de su prometido, cuando tenía tan solo doce años, en presencia de su abuela Macrina, y gradualmente transformó su patrimonio familiar en un monasterio doble completo, que sus hermanos menores, Basilio y Gregorio visitaban a menudo. Dos de los nietos de Santa Macrina pertenecen a los padres de la iglesia cristiana oriental. San Basilio, el mayor de los dos, fue educado primero en el hogar, en la retórica, por su padre, y en la fe cristiana por su madre y su abuela, como declaró cuando fue acusado de regía. Él testificó. El concepto de Dios que en la infancia recibí de mi bendita madre y de la abuela Macrina, lo he guardado dentro de mí, pues, al llegar a la plena razón, no cambié una enseñanza por otra, sino que confirmé aquellos principios que me habían entregado. Después de un período en cesárea, tras la muerte de su padre, terminó su educación en Atenas, donde fue expuesto a lo mejor de los filósofos paganos y a la crema de los retóricos. Escandalizó a su familia con sus costumbres seculares, y causó un sinfín de problemas. Porque se había vuelto soberbio y desdeñoso, tal como su hermano menor, San Gregorio, dijo. Ante esta caída espiritual, su hermana Santa Macrina la joven, heredera de su madre y su abuela, preocupada por sus ambiciones mundanas de su hermano, le habló a Basilio seriamente y en detalle sobre su herencia compartida. Este gran hombre, avergonzado y contrito, dejó su trabajo de abogado y se dedicó de nuevo a la fe y a la iglesia. Su interés en el monacato, fue fomentado por las sabias palabras de su hermana y su vida como contemplativa, y después de algunos viajes, entró en un período de retiro y contemplación en la finca familiar. Basilio se hizo sacerdote, fue elevado al obispado y defendió el cristianismo ortodoxo contra la erigía ariana, la corrupción y la calumnia con vigor y pasión. Con el tiempo sus escritos lo elevarían al grado de doctor. San Gregorio de Nisa, tercer hermano en esta familia de nietos de Santa Macrina la mayor, no viajó a Atenas, pero permaneció más cerca de su casa, estudiando y también siguiendo, por un tiempo, un camino monástico. Más místico y contemplativo que San Basilio, San Gregorio se contentó con seguir su monacato y sus estudios filosóficos, enseñando en cesárea. San Gregorio desarrolló y extendió las ideas de orígenes sobre la alteridad de Dios, y nuestra capacidad de explorar adecuadamente su naturaleza. Él defendió la fe contra la erigía ariana, más notablemente en el concilio de Constantinopla en el año 381, donde sus contribuciones, las de San Basilio y San Gregorio de Nacianzus, harían un impacto duradero en la comprensión cristiana de la Trinidad. Es en gran parte debido a estos hombres que la versión final del credo fue aceptada en el primer concilio, celebrado en Constantinopla, en el año 381. En donde se eliminó la herejía oriental del arianismo, y su continuación, que era el macedonianismo, los cuales negaban la consubstancialidad del Espíritu Santo. Santa Macrina la anciana murió aproximadamente en el año 340, cuando su nieto mayor tenía sólo 12 años. Ella nunca vivió para ver los éxitos de sus nietos, o su animada defensa de nuestra fe. Ella no hizo ninguna nueva comprensión de nuestra fe. No dejó cartas, homilías o libros. Pero al vivir simplemente lo que ella creía, al ser simplemente una madre y una abuela, al enseñar a sus hijos y nietos por medio de la palabra y el ejemplo, al contar a sus hijos historias de su padre espiritual y por medio de su fe inquebrantable. Son ellas, las madres, las que a menudo dan las primeras raíces de la fe, las que impregnan más profundamente. Sin ellas no sólo se perderían los fieles, sino también buena parte del fuego más profundo de nuestra fe. Su nieto, Basilio el Grande, escribió con admiración sobre la tutoría de su abuela. ¿Qué prueba más clara de nuestra fe podría haber que la de que fuimos criados por nuestra abuela, una mujer bendita? Me refiero a la ilustre Macrina, por quien nos enseñó las palabras del Beatísimo Gregorio, taumaturgo, que, habiendo conservado hasta su tiempo por tradición ininterrumpida, también ella guardó, y me formó y moldeó, a un niño, a las doctrinas de la piedad. ¡Qué fascinante frase conclusiva! Me formó y me moldeó, a las doctrinas de la piedad. El modelo de discipulado de Macrina se centró no sólo en la doctrina, no sólo en la piedad, sino en ambas. La verdad y la vida. En esto, ella siguió la herencia del apóstol San Pablo quien pasó la fe a San Timoteo con estas palabras. Vigila tu vida y tu doctrina de cerca. Persevera en ellas. Según, 1 Timoteo 4. Al igual que Macrina la anciana, su hija política Emilia desempeñó un papel activo en la formación espiritual de sus hijos, en particular de su primogénita, Macrina la joven. Gregorio de Nisa nos cuenta en la biografía de su hermana, la educación de la niña era la tarea de su madre. Sin embargo, ella no empleó el método mundano habitual de educación, pero las partes de la escritura inspirada que a vosotros os parecerían incomprensibles para los niños pequeños eran el tema de los estudios de la niña. En particular la sabiduría de Salomón, y aquellas partes de ella especialmente que tienen una relación ética. Tampoco ignoraba ninguna parte del salterio, pero en momentos determinados recitaba cada parte de él. En efecto, cuando se levantaba de la cama, o se ocupaba de los quiaceres domésticos, o descansaba, o compartía la comida, o se retiraba de la mesa, cuando se acostaba o se levantaba por la noche para orar, el salterio era su compañero constante, como un buen compañero de viaje que nunca la abandonaba. De tal palo tal astilla. La guía de Emilia enfatizó la verdad y la vida inculcando el porte ético de los proverbios. También siguió la perspicacia pedagógica y la metodología de enseñanza del Deuteronomio 6, que nos dice. Impresiónalos en tus hijos. Háblales de ellos cuando te sientes en casa y cuando camines por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Sus lecciones de la vida se pegaron. Macrina la joven disciplinó a su hermano menor, Pedro. Ella lo tomó poco después del nacimiento del pecho de la enfermera y lo crió ella misma y lo educó en un sistema de entrenamiento elevado, practicándolo desde la infancia en sus santos estudios y eventualmente se convirtió en todo para el muchacho, padre, maestro, tutor, madre, dador de todo buen consejo. A su vez, Pedro aplicó bien las lecciones de vida de su hermana. Despreciando ocupar su tiempo con estudios mundanos y teniendo en la naturaleza un instructor suficiente en todo buen conocimiento, y siempre mirando a su hermana como el modelo de todo bien, avanzó a tal altura de virtudes que en su vida subsiguiente no parecía en nada inferior al gran basilio. Pero en ese momento estaba en todo con su hermana y su madre, cooperando con ellas en la búsqueda de la vida angélica. En años posteriores, Pedro y Macrina la joven administraron el doble monasterio de Anesi, discipulando a otra generación de jóvenes creyentes. Nuevamente, la familia de Macrina siguió el modelo de discipulado del apóstol Pablo, quien exhortó a Timoteo. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a hombres de confianza, que sean idóneos para enseñar a otros. Por esto, es que podemos aseverar que Macrina la anciana fue un mentor a de cuatro generaciones y más allá. Porque enseñó a su hijo, también a su nora Emilia, la cual a su vez, proporcionó dirección espiritual a Macrina la joven. Macrina la joven discípuló a Pedro. Pedro fue un mentor de los monasterios dobles que se convertirían en un éxito de la vida cristiana hasta mediados de la Edad Media, y los de los monasterios pasaron la antorcha de la verdad a otros. Santa Macrina sobrevivió a su esposo por bastantes años, pues se presume que Basilio el anciano habría fallecido entre los años 304 al 310. Sin embargo, Macrina la anciana continuó dando testimonio de las crueldades vividas durante la escalofriante persecución de los herejes Dioclesiano, Maximino, y en especial de Galerio, quien fuera el principal persecutor en tierras orientales. Falleciendo casi a los 70 años, alrededor del año 340.